Hola, bienvenido a CUEPA. Para nosotros es un gusto que hagas parte de esta experiencia educativa. Durante los 15 meses de formación contarás con dos etapas, lectiva y práctica. La etapa lectiva de nuestros programas técnicos cuenta con cuatro módulos con una nueva duración de 360 horas, las cuales están divididas de la siguiente forma. Trabajo dirigido. Acompañamiento directo por parte de los docentes en tiempo real por medio de la plataforma Zoom. En horario de lunes a viernes con sesiones de 4.5 horas. Aprovechar máximo nuestras sesiones de tutorías con nuestros expertos. Trabajo autónomo por medio de la plataforma CUEPA, en donde tendrás acceso a contenidos dinámicos 24-7 esenciales para tu formación. La etapa práctica tiene una duración de 10.5 meses. Allí aplicarás todo lo aprendido en un ambiente laboral con una de nuestras empresas aliadas. Estamos comprometidos con tu educación y queremos acompañarte a lograr el éxito profesional.